Hoy en decoraciones os voy a enseñar cómo hacer este reloj de pared para vuestras casitas en Minecraft. ¡Vámonos! Para empezar es muy sencillo. Buscaremos un hueco donde queremos hacer el reloj y subiremos así cuatro escotillas. Dos, tres y cuatro. En el otro lado dejando un hueco en medio exactamente igual. Uno, dos, tres y cuatro. En la parte de arriba le colocaremos otro. Así, cerrando esto como veis en la parte de arriba. Cerramos las escotillas. Ahora haremos la parte del fondo. Le pondremos el material que nosotros queramos. En la parte de arriba colocaremos así, una bellita. Colocaremos así un marquito y le pondremos un reloj. Ahora pondremos una escalera boca abajo. En la parte de aquí bajamos dos bloques y deberemos de tener un conejo aquí abajo. Ahora en el bloque de aquí le colocamos otra escalera hacia abajo y colocaremos aquí un reloj. Y ahora con la rienda cogeremos al conejo, como estáis viendo, y le daremos a la bellita de ahí arriba. Y como estáis viendo tendremos lo que vendrá siendo la cuerda de la campanita. Y ya tendríamos nuestro reloj funcional para nuestras casitas. Si no me sigues te invito a que me sigas. Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!